hola hola que tal a todos los seguidores de suñorado tv y del desafío de box 2023 como están en el día de hoy tengo para ustedes el avance del capítulo del lunes el avance comienza con un letrero que dice quién subirá el juego y aquí en esa siguiente imagen podemos ver que una chica probablemente del equipo gama o beta según lo que veo se acomoda en la cama junto a un compañero luego vemos que la prueba será en el box azul donde esta chica del equipo gama se le dificulta pasar por este obstáculo en la piscina mientras el equipo beta sobrepasa con mucha facilidad este obstáculo en la piscina también vemos a black y a macarthur discutiendo como cuál es el mejor en el avance no se les ve enojados sino más bien a la mirada buchista también vemos este avance que qué equipo no dará más pero este letrero solamente hace alusión a que el equipo omega está muy golpeado y muy cansado ya que ahora tendrán que ir a todas las pruebas los cuatro últimos integrantes tampoco sabemos qué será lo que pasó en el equipo gama ya que las chicas están llorando ahora algo relevante que se viene para el capítulo del lunes es posibles enfrentamientos en la casa alfa y sobre todo en beta ya que en estas últimas imágenes podemos ver que macarthur y cabun sostienen una discusión donde cabun le reclama a macarthur que él no es el capitán sino él vamos a ver qué pasa el lunes